¿Qué tal? ¿Cómo están? Se recolocan las piezas en el gobierno de Castilla y León. Sale Vox, el PP gobernará en solitario buscando apoyos puntuales cuando los necesite. La ruptura del pacto PP y Vox no afecta en principio a los ayuntamientos, lo ha confirmado Abascal esta mañana. Pero también ha lanzado la amenaza. El alcalde de Valladolid responde que no tiene miedo a nada y la teniente de alcalde ha insistido una y otra vez que van a seguir trabajando por la ciudad. Yo no temo nada. ¿Le preocupa? No, no me preocupa nada. Yo soy una persona que, gracias a Dios, he pasado por una situación vital que me permite poder decir que yo no tengo miedo a nada. La decisión de romper los pactos de gobierno ha sido de feijo. Yo creo que le tienen ustedes que preguntar a él y nosotros seguiremos trabajando por construir ese Valladolid que los Valladolid nos han pedido en las urnas el día 28 de mayo y trabajando por Valladolid y los Valladolid. 20 viviendas de protección pública de Simanca se han rehabilitado. Un millón de euros ha destinado la Junta para mejorar principalmente su eficiencia energética. La floración de la lavanda vuelve a atraer a miles de personas a campos como los de Tiedra. Al centro de interpretación de este municipio llegaron el año pasado 7.000 visitantes para conocer más sobre este producto y, por supuesto, para hacerse la foto. Esta exposición se compone de casi 100 obras de 10 artistas del grupo El Paso que revolucionó el arte español del siglo XX. Puede verse en la Sala de la Pasión de Valladolid hasta octubre. Día de presentación en el Real Valladolid. ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, Noemí. Pues sí, la de Rai Comert, que aunque ha sido en dos idiomas, ha sido en castellano y en inglés, se ha hecho entender y todos hemos podido comprender qué es lo que puede aportar al conjunto de Pablo Petzolano. Se trata de un central contundente, pero además con buen toque de balón y que pretende hacerse un hueco en el once. Recordemos que viene cedido y sin opción de compra por parte del Valencia, aunque el año pasado jugó también cedido en el Nantes. Luego lo escuchamos. Pues en unos minutos conocemos a este nuevo jugador. También escucharemos la previsión meteorológica. Es viernes, Beatriz, ¿qué nos espera para el fin de semana? Pues nos espera un fin de semana tranquilo, donde van a subir las temperaturas, pero no de manera sofocante. Nos vamos a quedar 30 grados, grado arriba, grado abajo aproximadamente. También a comienzos de semana. Y ese calor sofocante sí que parece que va a llegar durante la segunda mitad de la semana. Todo parece indicar que alcanzaremos a partir del miércoles los 36 grados. Juan García Gallardo ha confirmado hoy su dimisión como vicepresidente de la Junta. Mañana será publicado suceso en el Bocil junto con el de otros dos consejeros de Vox. El presidente Fernández Mañueco ha presentado hoy el nuevo organigrama del gobierno de Castilla y León en el que el Partido Popular estará solo al frente. Pedía un gobierno en solitario con acuerdos puntuales en el ámbito parlamentario. Eso es lo que haremos en estos momentos. La primera bancada a la que vamos a mirar es a la del Partido Popular. Luego, a partir de ahí, hay todo un abanico de posibilidades. Y hablaremos y dialogaremos con todos los que quieran hablar y dialogar sinceramente con nosotros. ¿Y qué pasa con los pactos locales? El líder de Vox ha explicado hoy que los ayuntamientos quedan excluidos de la ruptura porque el reparto de menores migrantes no afecta directamente a los consistorios, pero ha advertido al PP que también los romperán si los ayuntamientos empiezan a colaborar activamente con ese reparto. El alcalde de Valladolid ha asegurado que no tiene miedo a nada. Lo que quiera hacer, o sea la voluntad del señor Abascal en relación a esta cuestión, la desconozco. ¿Pero teme usted que se rompa el equipo de gobierno? Yo no temo nada. ¿Le preocupa? No, no me preocupa nada. Yo soy una persona que, gracias a Dios, he pasado por una situación vital que me permite poder decir que yo no tengo miedo a nada. Por tanto, lo que tenga que ser, será. No lo dure. Hasta cuatro veces ha sido preguntada por los periodistas la teniente de alcalde de Valladolid por la posible ruptura de PP y Vox en el consistorio de la capital. E Irene Carvajal ha respondido lo mismo una y otra vez, que van a seguir trabajando por la ciudad. Núñez Feijo, él ha sido quien ha roto el pacto, él ha sido quien lleva durante dos años negociando con el Partido Socialista, el Consejo General del Poder Judicial. Ha hecho un así de pacto, se espalda a los españoles rompiendo, rompiendo, por lo tanto, con el pacto que tenía suscrito con los españoles y con sus socios de gobierno. Insisto que nosotros vamos a seguir trabajando por Valladolid y por los vallisoletanos. Estas han sido las reacciones políticas de hoy, pero hemos querido escuchar también a los vecinos de Valladolid. Les hemos preguntado qué opinan sobre esta ruptura. Vamos a salir bastante perjudicados, porque van a perder muchos puestos, pero vamos, yo creo que Vox le está haciendo un flaco favor al PP. Creo que es un poco, por ser fieles a sus votantes y de cara a la intención de voto que quieren dar a nivel nacional, pero bueno, creo que regionalmente es una decisión equívoca. Por parte de Gallardo me parece muy mal, tendría que imponerse un poco en su esfera del partido con Vox. No tiene ningún compromiso con los ciudadanos ni con lo que se ha votado. Al salirse del gobierno, pues llegará el PP solo en minoría y seguirá adelante. La legislatura yo creo que aguantarán, sí, sí. La verdad que me da exactamente lo mismo. Era de esperar y bueno, pues las cosas caen por su propio peso. Nuevas generaciones del PP de Valladolid ha organizado esta mañana un homenaje a Miguel Ángel Blanco. En el acto celebrado en la avenida de la capital que lleva el nombre del concejal de Hermoa, asesinado por ETA hace 27 años, han participado el presidente del Partido Popular en Valladolid y otros representantes de este partido. ...de Conrado, el presidente del Partido Popular en Valladolid. El Ayuntamiento de Valladolid ha recibido cuatro nuevos camiones de recogida de residuos cofinanciados por la Junta de Castilla y León. Son vehículos de gas natural comprimido, por lo que contribuyen a la reducción de emisiones de CO2. Son de carga lateral, tienen un equipo de compactación de 22 metros cúbicos de capacidad y cinco cámaras de visión repartidas para facilitar la labor del conductor. Con la entrega de estos nuevos cuatro camiones que vienen a incrementar la flota 23 de este tipo que tiene en este momento el servicio de limpieza y que hace que en este momento el conjunto de vehículos que se mantienen desde el servicio de limpieza ascienda al número de 127. Y todas estas acciones conforman eso, una intención, una finalidad, un objetivo de que Valladolid sea una ciudad como lo era en la época de Javier León de la Riva, una ciudad limpia. Está a punto de concluir la rehabilitación de 20 viviendas del grupo de bloques primero de mayo de la localidad de Simancas. Se trata de unos pisos de protección pública que construyó la Junta de Castilla y León en los años 60 y que se encontraban muy deteriorados. La actuación que ha llevado a cabo la Junta ha costado un millón de euros. Además, está previsto invertir otros 100.000 en la adecuación del espacio de acceso a los portales porque con tantas escaleras, dicen, no es un lugar accesible. Los trabajos se han centrado en conseguir una mayor eficiencia energética de los edificios. Se ha hecho actuar en la envolvente térmica, cambiar todas las carpinterías exteriores, también en la cubierta, en el saneamiento y se ha obtenido un resultado que es primero una mayor eficiencia energética y de hecho pasa de una calificación energética F a una calificación energética C, supone dar un mayor valor a estas viviendas y también producir ahorros, ahorros en la emisión de CO2 del 73%. Cualquier plaza del pueblo menos conocido puede ser tu mejor lugar del mundo. Es uno de los pequeños anuncios que ya estamos viendo de la lotería de Navidad. Loterías y apuestas del Estado nos invita así a sustituir el típico imán de la nevera de regalo por un décimo. Pues sí, quedan más de cinco meses para el sorteo, pero la lotería de Navidad ya está a la venta. Y es que el verano es una gran época para la venta de décimos en las administraciones. Andrea Olmedo. Por mucho que quede para que esos bombos gigantes dorados comiencen a rodar, el verano es una buena época para la venta de lotería de Navidad en las administraciones. Se calcula que aproximadamente se vende un 10% del total de boletos que se fabrican el precio, el de siempre 200 euros el billete y 20 euros el décimo. Aquí en Valladolid desde las administraciones nos confiesan que ya van a buen ritmo. Tienen dos tipos de público muy marcados. Por un lado esos turistas que llegan a la capital y que quieren llevársela a su casa y por otro lado los vallisoletanos que se van de vacaciones y quieren llevarse unos décimos para regalar. Desde luego que muchos son ya los que se acercan a comprar, pero nos confiesa la mayoría que se esperan a la época navideña. Ya falta mucho, hay que esperar mucho y se pierden los billetes. Según se vaya acercando las fechas ya como que coges la lotería con más ansia. Somos de Madrid, venía buscando un 8 y el 68 lo he cogido y ya está. Siempre, siempre que vengo lo cojo en estas fechas. Yo compro más de mi zona, entonces cuando lo traen, yo soy de pueblo, soy de la Mudarra, entonces cuando lo traen al pueblo y demás es cuando lo voy cogiendo. Pero bueno, si voy a algún sitio de vacaciones o así, sí que me gusta coger, traer lotería. Ya cara a Navidad, pues vas cogiendo más que nada compromisos también. La que viene sí que es sin duda una imagen típica de verano y es de las más repetidas en las redes sociales en esta época. Los campos de lavanda están este mes en su máxima expresión y visitarlos se ha convertido en un atractivo turístico. El producto se usa principalmente para dar aroma a perfumes y una infinidad de cosméticos. El auge de este cultivo y el aumento de las plantaciones está haciendo que baje su precio de venta. Cada vez son más los que dentro de sus ratos de ocio vienen a disfrutar de la lavanda en flor. La mayor parte de la gente busca la foto, eso es lo fundamental. O sea, sacarse una foto, el aroma y luego hay mucha gente que la planta le encanta, es decir, que les han gustado siempre los productos y tal. A este centro de interpretación en Tiedra llegan personas de todo el territorio nacional y también de otros países. El año pasado fueron 7.000 y hasta ahora cada año duplican las visitas. Nosotros no contabilizamos la gente que viene al campo, que es mucha más, claro. Se está notando muchísimo en toda la comarca porque la gente viene, se tiene que alojar, tiene que comer. Estas visitas suponen un alivio ante la difícil situación agrícola. Lo que hacemos con la lavanda es destilarla, quiere decir que le sacamos la esencia y ese es el producto que comercializamos. Porque el precio del litro de aceite esencial pasó de 20 euros a 40 en los mejores años, pero ahora se encuentra por debajo de ambas cantidades. Su destino principalmente son los perfumes y la elaboración de cosméticos. El paso es un grupo de artistas que influyeron en el desarrollo del arte de vanguardia en nuestro país a mediados del siglo XX. Ahora más de un centenar de obras de esos artistas, de Antonio Saura, Luis Feito, Manolo Millares o Juana Francés, se exhiben en una exposición que acaba de abrir sus puertas en la Sala de la Pasión de Valladolid. Una muestra de entrada gratuita que recorre un periodo único en el arte español del último siglo con obras de la colección Fernán Gómez y que podremos ver hasta el 6 de octubre. Con esta propuesta cultural nos despedimos por ahora. Unos segundos de publicidad tan solo y llega ya Pablo Marcos con la información deportiva. Música